Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Pues tú eres la alegría de nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes, confiando en la misericordia de Dios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Todos te adoramos, todos te adoramos, todos te adoramos. Gracias por tu gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Tú eres el cordero que quitas el pecado. Tú eres el cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Ofrecemos esta misa por los difuntos Rodrigo Martín Paredes, Lorenzo Franco Valenzuela, Rafael Franco, Rosalba de la Torre Pérez, Silvia Franco de la Torre, Jorge Sander Sandoval, José Jauregui Gómez en su doceavo aniversario. Oramos también en el novenario de Sara García Alcántara, Leopoldo Padilla Álvarez, por la salud de Ana Isabel y Roberto Villegas, Vanessa Arias Torres, Ramón Becerra, por su cumpleaños. Oramos también por las familias a Cévez Franco, Rendón de la Mora y Gutiérrez Villas, Señor. Traigan a su mente por quien quieren ofrecer esta misa y unan su intención en esta oración. Oramos. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Del segundo libro de los reyes. En aquellos días, Naamán, el general del ejército de Siria, que estaba leproso, se bañó siete veces en el Jordán, como le había dicho Eliseo, el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo. Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Te pido que aceptes estos regalos de parte de tu siervo. Pero Eliseo contestó. Juro por el Señor, en cuya presencia estoy, que no aceptaré nada. Y por más que Naamán insistía, Eliseo no aceptó nada. Entonces, Naamán le dijo. Palabra de Dios. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos, conforme al evangelio que yo predico. Por este evangelio sufro hasta llevar cadenas, como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sobrellevo, todo por amor a los elegidos. Para que ellos también alcancen en Cristo la salvación y con ella la gloria eterna. Es verdad lo que decimos, si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si le somos infieles, Él permanece fiel. Porque no puede contradecirse a sí mismo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Ten gracias siempre unidos a Cristo Jesús, pues esto es lo que Dios quiere que ustedes hagan. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Señor Jesucristo. Amén. Cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos, y a gritos le decían, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús le dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes, mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús, y le dio las gracias. Dios, ese era un samaritano, entonces dijo Jesús, no eran diez los que quedaron limpios, ¿dónde están los otros nueve? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera, para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tengan la amabilidad de sentarse Al escuchar este evangelio, así como la primera lectura que nos mueve hacia ese sentido de la congruencia, limpieza y purificación, recordemos cómo es la palabra de Dios, es performativa, de tal modo que aquello que se realiza de manera visible, se efectúa de manera invisible. Así fue como lo experimentaron sin duda, estos hombres que iban en el camino, recordemos también que aquellos que anunciaban a Jesús, los apóstoles, según lo expresa el mismo evangelista Lucas, eran conocidos como los del camino, los cristianos. De tal modo que todos nosotros hoy, como peregrinos, nos damos cuenta que en el pasar de la vida, el cristiano se experimenta como camino. Así lo muestra incluso el documento Salvifici Dolores, que lo habla, lo dice el Papa San Juan Pablo II. El ser humano es camino por donde va pasando Cristo. La cruz de Cristo pasa por nuestra historia. Reconocer entonces nuestras incongruencias, nuestra falta de congruencia, muchas veces hace que nos paralicemos, que nos llenemos de lepra. ¿Cuáles son nuestras lepras? Para estos hombres que se acercaron a Jesús, vivían una circunstancia con la cual era necesario, una vez sanados, se reintegraran a la sociedad, puesto que vivían en las afueras de la ciudad. Y si alguien pasaba cerca, ellos tenían que gritar, incluso traían su campanita para que nadie se les acercara. Soy un leproso, soy un leproso. Y así gritaban, para que nadie se les acercara y así no contagiaran. Para alimentarse había un lugar en común y ahí se les dejaba la comida. Y de esa manera iban y se alimentaban para que no pudieran contagiar. No había contacto. ¿Cuántas lepras podemos tener? ¿Cuántas? ¿Cuántas incongruencias nos están paralizando la vida? Incluso hasta en el momento de hacer oración. No sabemos. Queremos hacer oración pidiéndole a Dios sanar, pero lo hacemos desde la enfermedad, no desde el deseo de la salud. ¿Si se entendió esto? Esa es una forma de hacer una oración errónea. Necesitamos aprender a orar. Si reconoces en ti tal enfermedad, aceptarla, integrarla. Y entonces, desde esta experiencia de aceptación de vida, orar. Para que podamos aceptar la voluntad de Dios en el camino y caminar agradecidos. Hay quien hace esta experiencia que tuvieron los leprosos. La mayoría, que es Jesús les sana en el camino. Todos se dan cuenta, se entiende. O sea, por supuesto que todos se dan cuenta que están sanos. Y solo uno vuelve a reconocer a Jesús. A darle las gracias. A postrarse ante Él. Y era un samaritano. Pero aquellos que no eran samaritanos, no vuelven. Es interesante porque a veces queremos quedar bien con otros antes de quedar bien con Dios. Presumimos de lo bien que nos ha ido en la vida, pero no hemos aprendido a ser agradecidos con Dios. Nos volvemos incongruentes. Que bonito sería que comenzáramos a vivir la gratitud. Porque la gratitud es la memoria del corazón. Y un corazón agradecido es porque ya perdonó, ya sanó y quiere vivir. Vivir caminando con Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos ponemos de pie. Decimos todos, creo en un solo Dios. Decimos todos, creo en un solo Dios. Creo en la iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso. Con espíritu agradecido por la salvación, decimos, Jesús, ten compasión de nosotros. Para que nuestra iglesia sea fiel a la fe transmitida y recibida, y luche siempre por la justicia y la paz. Oremos. 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 Para que los sacerdotes llamados por Dios a ser de un modo especial portadores de su misericordia vivan su ministerio con gran agradecimiento por la misión que han recibido. Oremos. Para que los gobernantes y ciudadanos reciban de Dios prudencia y honradez, a fin de que se mantenga la armonía y la justicia en la sociedad. Oremos. Oremos. Para que los que se enriquecen con el negocio de las armas o de la droga, se conviertan y trabajen al servicio de la vida. Oremos. Oremos. Por el amor de Dios, que inunde su corazón, que inunde su corazón, para que así la gratitud brote desde el corazón hacia los poros y experimenten cada día la conversión y congruencia. Oremos. Oremos. Para que los que participamos en esta iglesia de la mesa de Jesucristo aprendamos a amarnos como Él nos amó. Oremos. Dios nuestro, fuente y origen de la vida temporal y eterna, escucha las oraciones de tu iglesia. Y concédenos que toda la iglesia sea testigo de la salvación, que tú obras continuamente en Cristo tu Hijo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos, pueden sentarse. Esto que te doy es vino y paz, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, es el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida, el Señor, es mi amor, también es mi dolor. Es la ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. El Señor, toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Renuévame, cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mí, Señor. Renuévame, límpiame y sálvame. Renuévame, esto que te doy, no solo yo, Señor, esta voz también es de mi hermano. Es la unión, la paz y el orden, armonía y felicidad, es un canto en comunidad. Renuévame, toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Renuévame, cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mí, Señor, renuévame. Renuévame, límpiame y sálvame. Renuévame, cambia mi pan en tu sangre y a mí. Renuévame, cambia mi pan en tu sangre y a mí, Señor, renuévame a ti, armonía y sálvame. Amén. 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 Osana en el cielo. Osana. 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 En el cielo. Osana. 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 En el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan Dándote gracias a lo que te lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto y conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco Con nuestro administrador apostólico el Obispo Jorge Alberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Traigan a su mente a sus familiares y amigos que han fallecido Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro Libranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedre la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes En Cristo compartimos un signo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a participar de este banquete Señor 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 Amén. 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 Eres tú mi fuerza, solo tu Señor. Eres luz de mi alma y mi libertad. Nada en este mundo no separará. Yo sé que tu mano fuerte no me dejará. De todos los males, tú me librarás. Te lo pido, dame tu paz. Eres pan de vida, fuente de mi amor. Tú mi fortaleza, eres mi Señor. Tú que sabes bien que soy, es bien que soy, dame tu perdón. Dame tu perdón, perdí en tus manos. Yo me entrego todo entero a ti. Quédate en mi corazón, lléname a existir. Pero luego quédate en mí. Amén. Eres tú mi vida, solo tu Señor. Eres mi camino y eres mi verdad. Seguiré tus pasos, tus mecias, tu amor. Ahora tú me has dado vida nueva y tu salvación. Ya no tengo más temor. Si tú estás aquí. Te lo ruego, quédate en mí. 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 Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Cielo y en el Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer en ese momento sacramentalmente, al menos ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Oh Jesús, no permitas que jamás me aparte de ti. Oremos. Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzca fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría a los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca con ustedes y les acompaña siempre. Fortalecidos con este Eucaristía, nos podemos ir en paz. Agradecemos también a todos aquellos que nos siguen a través de esta transmisión. Dios les siga colmando de bendiciones para todos que pasen un feliz domingo. Gracias por venir a la Santa Misa. Dios les siga colmando de bendiciones para todos que pasen un feliz domingo. Dios les siga colmando de bendiciones para todos que pasen un feliz domingo. Dios les siga colmando de bendiciones para todos que pasen un feliz domingo. Dios les siga colmando de bendiciones para todos que pasen un feliz domingo. Dios les siga colmando de bendiciones para todos que pasen un feliz domingo. Dios les siga colmando de bendiciones para todos que pasen un feliz domingo. Dios les siga colmando de bendiciones para todos que pasen un feliz domingo. Dios les siga colmando de bendiciones para todos que pasen un feliz domingo. Dios les siga colmando de bendiciones para todos que pasen un feliz domingo. Dios les siga colmando de bendiciones para todos que pasen un feliz domingo. Dios les siga colmando de bendiciones para todos que pasen un feliz domingo. Dios les siga colmando de bendiciones para todos que pasen un feliz domingo. Dios les siga colmando de bendiciones para todos que pasen un feliz domingo. Gracias.